Muy bien, buenas tardes. Bueno, como ustedes saben, este diplomado está pensado en distintos módulos y las exposiciones tienen lugar de lunes a jueves y el día viernes está pensado como un momento de pensamiento conjunto, de comentarios, de preguntas. Es decir, no va a haber nuevos temas, sino que a partir de lo que hemos conversado durante esta semana, ver qué cosas podemos extraer como para pensar el presente, porque de eso se trata. Hacemos historia como para pensar el presente. Yo en este caso estoy con un problema de conexión, de modo que estoy en un lugar público, así que les pido disculpas si escuchan algún ruido y espero poder sostener esto por lo menos durante un tiempo. Entonces, el primer disparador que quería proponer para conversar tiene que ver con el tema que hemos planteado los primeros días, el día lunes y martes, lo que tiene que ver con la doctrina que hemos llamado descendente del poder y la doctrina de la soberanía popular. Entonces, si ustedes recuerdan, hay un cambio de paradigma en el siglo XIV donde eso que llamábamos el agustinismo político, que terminó en la doctrina de la plenitud potestatis papal, de todo el poder concentrado en manos del papa, y el papa derivándolo, cambió por una doctrina según la cual la fuente del poder seguía siendo Dios, pero iba directamente al pueblo. Y yo comenté algo, como al pasar en esas clases, que tiene que ver con algunas derivas de esa doctrina de la soberanía popular que se dieron justamente en las revoluciones americanas, sobre todo latinoamericanas, aquellas que dependían de España porque justamente cuando Napoleón Bonaparte pone preso a Fernando VII, se agirime esta doctrina, que en ausencia del rey, el poder vuelve al pueblo. Y por eso distintas, en ese momento virreinatos, designaron sus juntas directamente como juntas populares. Eso es parte de lo que conversamos. Como disparador para lo presente, podríamos pensar, ¿qué ha pasado con la soberanía popular? Realmente sí creemos que el pueblo es el sujeto del poder, y que es el pueblo quien lo deriva, eso formalmente es así, todas nuestras naciones tienen elecciones libres, sin embargo, ¿cuánto hay de soberanía popular en el ejercicio del poder en nuestras repúblicas? Bueno, es simplemente un disparador, la idea es que hoy yo los escuche a ustedes, así que como ven estoy en un lugar con bastante ruido, así que me voy a silenciar, y espero sus comentarios. Buenas tardes, estimada profesora. Buenas tardes, Ramón. Bien, no, este, usted acaba de referirse a la soberanía popular, que bueno, en el que aquí está en la media, estaba en dos poderes, en la iglesia, y el poder de los monarcas. Pero hoy día usted cree, que ya mientras el pueblo tiene la soberanía popular, si vemos que hay muchos países que se hacen elecciones, y los gobernantes no respetan la decisión de los pueblos, o en la asamblea de diputados, y ahí hacen lo que da la gana, aprueban contratos, que va en contra a la soberanía del pueblo. Entonces, ¿en qué sentido se puede decir que se cumple eso? Sí, sí, yo opino igual que usted, es el disparador para conversar. Por eso, yo no tengo una respuesta para eso que usted pregunta, pero me parece importante que lo reflexionemos entre todos. Ahí hay una propuesta de Alberto en el chat, que está en la calle, entonces participa desde el chat, y dice, me gustaría comentar sobre el agustinismo político, si lo tomamos en cuenta en su juventud o en el Agustín Maduro. Bueno, gracias Alberto por la pregunta. En realidad, el agustinismo político depende del Agustín Maduro, del último Agustín. Por eso hicimos alusión a ese texto titulado La ciudad de Dios, que es una de las últimas obras de Agustín. Así que es el Agustín Maduro. Ciertamente. Pero bueno, ahí estaba claro que el poder estaba en manos, primero del Papa, luego de los monarcas, y el pueblo no contaba, digamos. El punto es que si lo pensamos en la actualidad, donde aparentemente el pueblo cuenta, cuánto de ese poder, primero, la fuente del poder ha cambiado, el esquema no es más teocrático, es decir, considerando que la fuente del poder es Dios, la fuente del poder se considera que está en la voluntad popular, esa es la fuente del poder, la voluntad popular, sin embargo, cuánto prima la voluntad popular en las decisiones de los gobiernos, ¿no? Bueno, conversamos sobre esto y sobre cualquier pregunta que quieran hacer, como la que hizo Alberto respecto del agustinismo, por supuesto. En este primer módulo, o sea, vamos a dividir en los tres módulos que hemos visto de esta conversación. Entonces ahora nos centramos en este primer módulo, que son las doctrinas acerca del poder. Buenas tardes, profesora y compañera Abriel González. Buenas tardes, Abriel. Sí, yo quería hacer un pequeño comentario acerca de eso, y bueno, no sé si tal vez me equivoque, pero pareciese que, bueno, a lo largo de la historia obviamente ha prevalecido, ¿no? También el tema del poder económico, pero no sé si actualmente es lo que prima sobre la sociedad dicho poder, porque si nos ponemos a ver, son precisamente ese poder el que influye incluso sobre el poder político y obviamente el poder popular, ¿no? Creo que es mi punto de vista, ¿no? Acerca de ese punto. Sí, claro, Abriel, usted trae un punto central, que todo nuestro análisis, como yo les anticipé, soy medievalista, hablamos de los antecedentes medievales de la construcción del sujeto moderno, un sujeto que también ya nos quedó viejo, digamos, el sujeto de la modernidad, son sociedades precapitalistas, eso es fundamental tenerlo en la mira, por supuesto que siempre fue importante el dinero como factor de poder, ni hablar del poder de los señores feudales, que tenía que ver con eso también, con la posesión de la tierra, pero creo que hay un abismo entre las sociedades precapitalistas y las sociedades capitalistas, y aunque se diga que estamos viviendo una especie de postcapitalismo, el dinero tiene una incidencia en el poder que va más allá de las naciones, obviamente, que va más allá, no solo de la soberanía de los pueblos, sino de la soberanía de los gobiernos, respecto del poder del capital. Me gustaría escuchar otros comentarios en ese sentido. Además, hay una cosa que quisiera agregar, en los esquemas que hemos visto, era muy claro quién tenía el poder, y no era avergonzante, digamos, quién ejercía el poder. Hoy, muchas veces asistimos a una especie de ficción del ejercicio del poder, porque parece que los gobiernos ejercieran soberanamente su poder, con una soberanía delegada de la soberanía popular, y muchas veces, en la mayoría de los casos en nuestros países, me refiero a los países de nuestra región, ese ejercicio del poder no es soberano. ¿Alguien más que quiera hacer alguna referencia a este tema, de la fuente del poder y de la soberanía popular? Obviamente, estamos trascendiendo un poquito lo que hemos visto en las clases, que tiene que ver con un corte histórico, y de teoría política medieval. Pero bueno, la idea es que eso nos sirva para pensar algunas claves para hoy. Bueno, tengo una contribución en el chat de Ramón Martínez, así que se las voy a leer, así podemos responder. Dice, en la ciudad de Dios, San Agustín hace un análisis de la historia humana, para él la historia tiene un inicio y un final, por lo tanto es una historia lineal, sin embargo para los griegos la historia es cíclica, es decir, los hechos se repiten. ¿Cuál de las dos versiones sería más válida? Bueno, eso no lo puedo responder. A ver, yo suelo decir en mis clases de filosofía que las distintas doctrinas filosóficas o concepciones del mundo, lo primero que hay que hacer es comprenderlas y no ver cuál es más válida que otra. Vamos a usar un concepto que vimos en en el encuentro de ayer, el concepto gusano de conjetura. Todos son conjeturas, la verdad es inalcanzable, de modo que no podría decir cuál de las dos conjeturas es más válida. Pero es un punto importante lo que trae Ramón, porque justamente ese análisis de la historia es una novedad que trae el pensamiento cristiano respecto del pensamiento griego. Justamente basándose en la tradición hebrea para la cual la creación tuvo un comienzo en el tiempo y la humanidad va caminando juntas hacia el fin de los tiempos. Esa concepción del tiempo y de la historia es lineal. Y hacíamos solución a eso cuando comentamos la ciudad de Dios. Para Agustín toda la humanidad tiene un padre común que es Adán. Justamente por eso el pecado de Adán lastima la naturaleza humana, digamos, hereda esa culpa o esa marca o esa falencia a toda la humanidad. Esto para la concepción cristiana y en esa historia interviene Cristo para reparar ese pecado como una especie de segundo Adán que nos conduce hacia el fin de los tiempos. Esto era impensable para el mundo griego porque o bien se pensaba en una historia lineal pero sin principio ni final. O sea, hay una idea de eternidad lineal que no tiene comienzo y no tiene final o sino una historia cíclica. Digamos que en lugar de dos habría tres. O sea, una eternidad lineal, una historia cíclica o bien algo con comienzo y fin que es la concepción judio-cristiana que sigue Agustín de Hipona. Ahora, no me puedo expedir acerca de la validez o de la verdad de esas doctrinas, porque ustedes saben que tampoco desde que empezó esa concepción judio-cristiana también tiene sus detractores. De hecho, la filosofía de Nietzsche habla de un eterno retorno, habla de cierta concepción cíclica, de modo que lo que quiero decir es que no es que las doctrinas se van superando una a la otra y ahora viene una que es verdadera y suspendió a la anterior, por lo menos no en filosofía. Sí puede pasar en ciencia, pero no en filosofía. ¿Alguna otra pregunta de este primer bloque de temas? Bueno, si no hay ninguna pregunta de esto pasamos al segundo bloque que ya parece no tener tanta vinculación con lo presente, sin embargo podríamos pensar esa vinculación que es el tema de la singularidad, el nacimiento del individuo que lo vimos relacionado con el tema de los universales, lo que traté de mostrar esa clase relativa a la evolución de ese tema en la Edad Media, de qué manera se partió de una matriz platónica según la cual los universales, los géneros y las especies son algo real para ir paulatinamente hacia una concepción donde lo único real es el singular, el individuo y bueno y hemos visto cómo las posiciones de realismo y nominalismo se fueron dando a lo largo de esos siglos medievales hasta llegar a y con eso terminamos a dos concepciones del siglo 14 una realista y una nominalista y sin embargo en las dos lo fundamental era la singularidad tanto la posición realista de un sescoto donde el universal que es real solamente aparece singularizado hablábamos de la humanidad juanizada en Juan no sé si recordarán o bien una concepción como la de Guillermo de Ockham donde su navaja termina con toda clase de realidades que no sean singulares y lo único que queda es el individuo ¿no? Entonces como disparador me parece que a partir de esto podemos pensar no solamente en los términos universales de género y especie sino en los términos universales que dominan la vida ética y política por ejemplo si pensamos en el bien o la justicia la igualdad pensamos que eso son algo real que la justicia existe como un universal la igualdad la fraternidad por tomar los ideales políticos muchos de los ideales políticos modernos o bien lo único que existen son los hombres justos o existe más o menos igualdad y si esto es así en función de qué se dice que hay más o menos justicia más o menos igualdad si no existe la igualdad y la justicia entonces la pregunta para pensar quizá no lo resolvamos hoy pero me gustaría que quedara como disparador para ver que estos temas tan teóricos tienen incidencia en la vida práctica es este cómo determinamos ese tipo de realidades que podemos llamar ideales si consideramos que son paradigmas reales o son construcciones son construcciones que realizamos una comunidad una comunidad en este caso una comunidad de hablantes que considera que la igualdad es determinada cosa o la justicia es determinada cosa bueno entonces ahora en lo que sigue recibo preguntas acerca de este tema de los universales en general o cualquier cosa que les haya suscitado este este tema que les haya ese es un tema que les interesó que les suscitó alguna alguna pregunta alguna pueden participar, adelante Bredio, por acá tenemos a Javier, Ramón Héctor, Juan, Erick Milagros, Rommel si por favor con toda confianza participen con toda confianza exacto, que yo ya hablé bastante hablé muchísimo así es no sé si les quedó alguna duda de lo que se comentó en la semana, pueden hacer las consultas por acá dice Bredio que él está viajando y la cobertura se corta viejo desde Bocas del Toro muy bien Bredio, gracias por estar escuchando Alberto, adelante Deyanira Isis Irina al parecer todo está clarito todo ha quedado más que claro así es bueno no quieren opinar ahí está Alberto pregunta ¿se puede hablar de una singularidad salvadora? a ver no sé si Alberto se refiere a a la singularidad de Cristo por ejemplo puede puede considerarse una especie de singularidad salvadora y ahí se junta con el tema que vimos en el encuentro de ayer que es la filosofía de Nicolás de Cusa y si quieren ya hacemos el el tránsito aunque aquí hay otra pregunta entonces le contesto esto una singularidad salvadora solo es sostenida por el cristianismo en la persona de Cristo es considerado un singular humano pero que en ese singular humano se condensa la humanidad entonces es como una singularidad muy muy especial y salvadora en el sentido del dogma cristiano no 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 en ningún otro sentido y hay otra pregunta del tema que en este caso es de Ramón y dice para el nominalismo los conceptos solo se refieren a nombres meras palabras sin referirse a nada concreto para el realismo si corresponden a realidades existentes para el conceptualismo no solo es un concepto sino que puede ser real pero solo si es singular bueno este hay hay matices para esto para el realismo los términos universales porque no es no es cualquier palabra la palabra universal sino que es una palabra que puede ser predicada de muchos singulares ese es el término universal por ejemplo Juan no es un término universal Pedro no es un término universal hombre animal ser vivo esos son términos universales entonces puedo considerar que ese término universal se refiere a una realidad ahí es el realismo puedo pensar que ese término universal se extrajo de los singulares y se formó un concepto de eso ese es el conceptualismo lo que veíamos de Boesio pero también lo sostiene Tomás de Aquino o el propio Aristóteles es un conceptualista que es una especie de realismo moderado ¿por qué? porque hay algo en el singular que es real y que yo puedo abstraer y convertir en concepto universal para el nominalismo en cambio es un mero nombre lo único que hay son singulares y no hay nada en el singular este que yo tomo como real y lo convierta en universal simplemente es el singular que imprime algo en nuestra alma y que se expresa en un término en un mero nombre entonces esas son digamos las tres posiciones fundamentales gracias por la pregunta Ramón Alberto por la pregunta y Alberto por participar por acá tenemos a 10 y acá hay una pregunta de César que vuelve al tema del origen del poder y me da culpa por eso ¿cuál de los planteamientos expuestos se puede relacionar con las estructuras de poder de las sociedades prehispánicas americanas? bueno las sociedades prehispánicas americanas no soy una especialista en esto pero tiendo a pensar que tiene una estructura teocrática en sentido amplio de pensar que el poder adviene de una realidad que está en otro plano se llame un determinado dios o fuerza etc realmente no quisiera responder mal porque no soy conocedora de este tema pero tiendo a pensar que la estructura es teocrática que no hay que no hay una doctrina de la sabiduría de la soberanía popular sino que más bien el poder viene de manera descendente gracias por la pregunta César pero lo voy a averiguar porque es interesante predio disculpe se la para ver se la respuesta a la solicitud que a ellos no sé por acá qué más tenemos de Yanira Héctor tenemos otra consulta por acá de una institucionalidad que conserve la sabiduría popular quiero decir el hombre sigue buscando mesías en lugar de reforzar sus instituciones independientemente de quién o quién llegue al poder y sea monitoreado y ha conductado sí muy probablemente tenemos una estructura paternalista digamos estamos esperando alguien que nos guíe siempre en eso coincide bastante con usted Alberto me parece que sí que estamos esperando alguien que sea más iluminado que tenga una visión que pueda conducir no sé si lo llamaría un mesías pero sí alguien que conduce sí pero ya les digo sobre estas cosas opino como ciudadana llana no es que tenga demasiado conocimiento pero si todo esto que hemos visto nos lleva a hacernos estas preguntas bienvenido sea Bredio pregunta si la institucionalidad condiciona la estructura de una sociedad y en qué puede beneficiar este y ciertamente la institucionalidad condiciona la estructura de una sociedad sí claro claro que sí este ya otra vez les digo este me encantan que surjan estas preguntas a partir de lo que conversamos yo no tengo una respuesta más que la que podría tener cualquiera de ustedes pero creo que sí en qué puede beneficiar la institucionalidad bueno ordena ordena la vida en comunidad o sea la vida si yo les contestara como como un medieval que es la manera en que conozco este hay una y en parte de la bibliografía que ustedes tienen para leer van a encontrar este tópico que es que para muchos pensadores medievales el hombre antes del pecado el ser humano antes del pecado no necesitaba un estado que lo regule no necesitaba alguien que le diga como como tenía que obrar pero como el ser humano este no puede regularse a sí mismo en su relación con los demás entonces este necesita un estado que lo regule hay muchas doctrinas en ese sentido luego en la modernidad ustedes verán y yo creo que viene en la unidad próxima este de este diplomado van a ver posiciones que dicen que el hombre es malo por naturaleza como la de Hobbes el hombre lobo del hombre y por eso se necesita el estado que regule y tendrán posturas más optimistas como la de Rousseau por ejemplo que considera que no que el hombre es esencialmente bueno y debe ser educado en ese sentido así que bueno este preguntas que muy bien abren para la modernidad me parece que que van a tener más respuesta en el en el próximo bloque ya les digo los medievales lo resolvían todo por la cuestión del pecado como el hombre ha pecado necesita este una institución que lo regule este así que bueno muchas gracias por la pregunta alguna pregunta más respecto del poder o de los universales quiero que se entienda bien por qué fuimos al tema de los universales es para ver cómo se llega a la relevancia de la singularidad y del sujeto y ahora lo que ustedes van a ver en el próximo bloque en la próxima unidad ya es directamente la modernidad la idea del sujeto moderno que nos lleva a la contemporaneidad lo que nosotros vimos es cómo el medioevo va caminando hacia una idea de singularidad y de sujeto que no tiene en su comienzo bueno Beredio dice que no pudo escuchar pero bueno queda grabado Beredio así que lo lo podrá escuchar pregunta Ramón con referencia al poder cuando fue llevado a juicio Tomás Moro por no apoyar a Enrique VIII de Inglaterra él se defendió afirmando que prefería obedecer a Dios que al rey se puede decir que sería esto un ejemplo de la doctrina de las dos espadas sin duda Ramón sin duda es un ejemplo de la doctrina de las dos espadas sin duda y además con fundamento escriturario leyendo ese pasaje en que Cristo le dice a Pilato mi reino no es de este mundo que es algo que apoyó la doctrina de las dos espadas diciendo bueno Cristo marcó muy bien que hay dos ámbitos y uno no se somete al otro y si hay que someterse a alguno hay que someterse al reino de Dios y no al reino de este mundo sin duda es un gran ejemplo de la doctrina de las dos espadas Ramón gracias 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 Héctor quería acabo de pisar al perro hoy te oyeron decir un chillo de que pise al perro él siempre está pegado a mí disculpe doctor a eso vamos a hacer un comentario entonces en vista de eso de que si el poder emana o sea qué poder tiene que someterse al otro en ese sentido el poder temporal tiene que someterse al poder superior que es el poder que emana de la de Dios y sus representantes en la tierra en ese sentido podemos ver una que muchos monarcas o algunos monarcas utilizaron casualmente esa idea para entrar en conflicto con los representantes de Dios en la tierra al ser ellos también como gobernante como monarca y su poder emana de Dios entonces en ese sentido lo utilizaron también como para justificar ciertas acciones porque igual su poder emana según ese argumento de que el poder de ellos emana también viene dado por Dios así me explico sí sí sin duda miren nosotros lo que mostramos es que esta doctrina teocrática del poder puede tener un sentido descendente único es decir el poder viene de Dios y va primero al Papa y del Papa al Rey pero en definitiva viene de Dios el poder del Rey también solo que el Papa se lo confiere digamos esta es una posibilidad pero después hicimos alusión a doctrinas como la de Dante Alighieri por ejemplo que decía que el poder viene de Dios y Dios lo da al Papa y al gobernante temporal al emperador viniendo directamente o sea no en una sola dirección en ese texto de Dante la monarquía muy importante desde el punto de vista de la teoría política medieval ahí se ve muy claramente como Dios da al monarca y al Papa autónomamente les confiere el poder y la justificación de eso es que el ser humano tiene dos fines últimos para el fin último que es la felicidad en esta tierra la contemplación para ese fin último la vida virtuosa en esta tierra el que vela es el gobernante temporal y para el fin que es la salvación eterna quien vela en eso es el Papa pero el poder viene de Dios en ambos casos y y sin mediación este es un esquema bien interesante que es el que bueno el absolutismo digamos moderno los reyes modernos quiero decir de la edad moderna este trabajarán en base a este esquema no no recibiendo el poder derivado del Papa sino recibiéndolo directamente de Dios y eso avala este su no solamente su poder sino su autoridad su autoridad recuerdan que diferenciábamos el poder y la autoridad bueno en este esquema ambos tienen autoridad y poder cada uno en su ámbito uno en el ámbito temporal y el otro en el ámbito espiritual así que sí es interesante muchas gracias por la pregunta gracias a usted doctor ahí poquito a poquito se van animando me parece muy bien si les parece pasamos al tercer tema eso no quiere decir que si haya si hay una una pregunta de los temas anteriores podemos volver disculpe que la interrumpa doctora una idea que siempre como uno siempre tiene de acuerdo con la formación que uno yo soy yo soy profesor de historia no soy de filosofía de la experta y eso es algo realmente en el fondo que quizás no se puede saber ni se puede conocer porque no podemos entrar a la mente de las personas y mucho menos gente que ya no está aquí con nosotros en el plano terrenal una idea si la sociedad toda aceptaba que el poder emanaba de Dios y en ese entonces no existían filósofos que pudieran tener una idea más cercana a a un agnosticismo o inclusive a un concepto más no sé si decir ateísmo o la mayoría siempre estaba de acuerdo con esa idea de que el poder emanaba de Dios o si había algún por decirle de alguna manera algún valiente que tuviera ese concepto de agnosticismo no estuviera de acuerdo con ese planteamiento en esa época medieval que la que usted es experta si mire hay un un historiador de la filosofía medieval que yo cité en la clase de los universales que es Alain Delibera y él dice cuando cuando empieza la filosofía medieval y responde cuando termina la filosofía pagana y la filosofía pagana termina cuando el emperador justiniano usted que es profesor de historia debe saber el emperador justiniano del imperio romano de oriente cierra la academia platónica de Atenas en el año 529 y la sierra en nombre del imperio cristiano para decretar el fin de la filosofía pagana o sea la filosofía pagana terminó por decreto por un decreto del emperador justiniano y desde entonces los filósofos paganos fueron perseguidos de hecho esos filósofos que estaban en Atenas emigraron al imperio sasánida de Persia donde era como una especie de reducto no cristiano que quedaba ahí en Persia y ahí estuvieron como exiliados y ahí en más que es el siglo VI lo propio de la filosofía hasta el siglo XV inclusive que es donde lo que consideramos filosofía medieval fueron filosofías ligadas a la cultura del libro libro con mayúscula que quiere decir a un libro sagrado sea filósofos judíos o sea filosofía ligada a la Torah filósofos cristianos filosofía ligada a la Biblia o bien filósofos islámicos ligados al Corán entonces si usted me pregunta hay filosofía no digamos como usted dijo atea en la media la respuesta es no no ahora hay filósofos que intentaron pensar con independencia el dogma y que intentaron pensar y si el pensamiento lo llevaba a contradecir el dogma lo hacían esos como usted llamó valientes en lo que llamamos averroístas latinos del siglo XIII que obviamente fueron condenados como podemos sospechar pero son filósofos cristianos que intentaron pensar independiente del dogma y en el mundo islámico el propio Berro es quien hizo esto y por supuesto también fue condenado por el califato de Córdoba por la religión islámica así que bueno hubo excepciones pero bueno son pocas así que gracias por la pregunta y bueno tengo aquí una pregunta gracias de nuevo doctora como siempre muy esclarecedora su respuesta siempre es bueno conocer eso de parte de personas que realmente conoces de los temas muchas gracias este tengo una respuesta una pregunta de Ramón acá entonces en el juicio final cuando Dios juzgue a la humanidad cuál de los dos poderes se encontrará el divino o el temporal Ramón me está preguntando algo que yo no puedo responderle pero en la teoría política recuerde la carta que leímos del Papa Gelasio porque el Papa decía ¿por qué debe gobernar el Papa sobre el emperador? porque el Papa va a tener que dar cuenta por su pueblo y por el emperador en el juicio final en el juicio final el Papa va a tener más responsabilidad va a ser juzgado más duramente que el rey entonces le respondo desde esa teoría política bueno tengo también una intervención gracias una intervención de Alberto que dice esa frase de Locke señala simbólicamente al hombre como animal simbólico homo hominis lupus y entonces el hombre es el oso del hombre también para el hombre vivir en la fe simboliza salvación y ser terrenal la perdición sería mera simbología o me equivoco como define San Agustín y que luego Lutero sentenció se puede ser salvo fuera de las iglesias pero no fuera de Dios bueno a ver la primera aclaración que le hago a Alberto que la frase el hombre el lobo del hombre no es de Locke sino de de Hobbes que va a ser un pensador que ustedes van a ver en la unidad cuarta ahí va a venir un profesor invitado también de la Universidad de Buenos Aires que va a hablar sobre estas sobre estas cosas y luego no comprendo bien la pregunta pero sin duda Lutero es un agustiniano como ustedes saben Lutero pertenecía a la orden de San Agustín y toma ese último Agustín ese Agustín de la gracia el Agustín que hemos llamado antipelagiano donde el hombre se condena por su propio medio pero solo Dios salva solo Dios salva entonces ahí se toma de eso este Lutero por supuesto que no es necesario ser bautizado para salvarse sino que la decisión de la salvación siempre está del lado de Dios ese Agustín de la gracia es el que toma Lutero indudablemente así que bueno espero haberle respondido Alberto y bueno y si quieren vayan incorporando también ahora en las preguntas y en los comentarios nuestro tercer tema que fue el hombre como animal simbólico y especialmente visto en el pensamiento de Nicolás de Cusa que es lo que vimos ayer ayer fue una clase muy muy intensa creo fue demasiado contenido pero y que supongo que habrán quedado preguntas así que estoy dispuesta a responder lo que haga falta o aclarar o a retomar el tema que haga falta así que los escucho o los leo mientras ustedes piensan las preguntas yo me voy mudando a un lugar que tenga este enchufe porque me estoy quedando sin batería así que me disculpan dos minutos gracias 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 Gracias. 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 Bueno, muy bien. Les di tiempo para prensar las preguntas, así que los escucho si quieren que retomemos algunos de los temas que vimos ayer. Entonces, tomando en consideración el hecho de que él era un eclesiástico, teólogo, etcétera, se podría entonces decir, o no, usted me corregirá, que incluso la existencia, o sea, en ese sentido él no está, lo que sí está dando como una verdad absoluta es la existencia de la divinidad. Eso no lo ponen en entredicho. No sé si me explico. Sí, sí, Héctor, mire, es importante que aclare lo siguiente, así que le agradezco mucho la pregunta. Él no pone en duda la existencia de Dios. Si no hay Dios, no hay nada. O sea, para él es absolutamente indudable. Y Dios es la verdad misma, o sea que sí hay verdad absoluta. Esa verdad absoluta es Dios. El punto es que, por su carácter de absoluto, es completamente inalcanzable. ¿Y por qué? Porque el conocimiento, me disculpan ustedes si repaso un poco lo que dije ayer, él parte de una idea de conocimiento para la cual conocer es siempre comparar, establecer proporciones. Y Dios, como es absoluto, no tiene vínculo con nada, no es comparable con nada, por eso es incognoscible. Y Dios es la verdad, y entonces la verdad es incognoscible, inalcanzable por sí misma. Pero, como por fuera de Dios no hay nada, tampoco hay nada por fuera de la verdad. Todo nuestro conocimiento se da en la verdad, no por fuera de la verdad. Solo que no la podemos alcanzar en un sentido pleno y absoluto. Sino solo, siempre parcialmente, en términos del cusano, en la alteridad. Eso quiere decir parcialmente, en la alteridad. Este, como se presenta en su finitud. Cuando se presenta de manera finita, no infinita. Entonces, recuerden que hice muchísimo hincapié en el polígono inscrito en el círculo. El círculo es la verdad, y el polígono es nuestro intelecto que siempre se dirige a la verdad. Sin alcanzarla, pero atención, el polígono siempre está dentro del círculo. Entonces, toda la realidad es en Dios. Todo conocimiento es en la verdad. Ni Dios ni la verdad, que son los mismos, son alcanzables. Ahora, como usted dice, Nicolás de Cusa era un hombre de fe, obviamente. Era un religioso. ¿Y cuál es la novedad de su propuesta? Que él dice, no es alcanzable por la razón. Y ahí él podría haber dicho, bueno, entonces suspendamos la razón y reservemos para Dios solamente la fe. Pero su propuesta es una propuesta. Y dice, bueno, como no podemos ser teología racional, porque Dios no está con la razón, por lo que acabo de decir, hagamos otro tipo de doctrina que nos ayude a pensar a Dios siempre parcialmente, pero que nos ayude a alcanzarlo de alguna manera. Y eso es lo que él llama la doctrina ignorante. Por eso, como dije ayer, la doctrina ignorancia no es solamente la conciencia de la ignorancia, no es solamente decir como Sócrates, solo sé que no sé nada. Sino que es hacer de la ignorancia una doctrina. Es decir, lo que no puedo decir con la razón, lo digo con otro discurso. Un discurso, por ejemplo, que pueda sostener la coincidencia de los opuestos. Algo que no podría sostener la razón de ningún modo. Un discurso que tenga fórmulas paradojales, diga la comprensión de lo incomprensible. Es una fórmula paradojal. Se comprende incomprensiblemente. Se alcanza inalcanzablemente. Docta ignorancia también es un oxímoron. Entonces, es como un nuevo discurso. Se da cuenta que no es el discurso de la teología racional que pone argumentos, que sigue la deducción aristotélica, como si fuera Tomás de Aquino. Eso es lo que Nicolás de Cusa rechaza. Una teología a la manera de la teología escolástica, llena de argumentos lógicos. ¿Por qué? Porque el objeto que queremos alcanzar, que es la verdad y que es Dios, no se mide con el principio de no contradicción aristotélica, porque no es proporcionable. Bueno, no sé si aclaro o oscurece lo que estoy diciendo, pero mi propósito es aclarar. Ahora, digamos esto, porque usted trae el tema de que él es un hombre religioso, incluso fue un cardenal de la iglesia, incluso fue mano derecha de uno de los papas. Y está diciendo, Dios es todas las cosas, nada se da fuera de Dios, algo que puede sonar como panteísmo. Y de hecho, en su propio tiempo, él recibió una acusación de panteísmo que debió responder. Y él escribió un texto que se llama La apología de la doctrina de ignorancia, donde defendió su doctrina mostrando que no era panteísmo. Y pensemos que un siglo después, Nicolás de Cusa tomará parte de la doctrina del Cusano y todos sabemos que terminará en la hoguera. Entonces, bueno, Nicolás de Cusa tuvo la suerte de no terminar acusado como si terminó acusado a Giordano Bruno. Bueno, espero que haya sido aclaratorio. Sí, perfecto, doctora. Muy bien. Es eso a lo que, casualmente, yo me refería con los valientes. Salían del molde y pensaban diferente al resto. Y en esos tiempos era incluso, y hoy en día todavía lo vemos, vemos ejemplos de eso, de tratar de pensar y salirnos del molde e involucrar ciertos peligros. Y en esa época, con mayor razón. Sí, sí, claro. Le digo que Nicolás de Cusa fue valiente para su tiempo porque fue contra todo el saber escolástico, que era un saber constituido para la teología. Así que sí, en ese sentido fue valiente. Y si recuerdan lo que hablamos ayer de ese texto, donde el personaje es el idiota, el ignorante, que se burla un poco de ese maestro universitario, escolástico, que argumenta. Sí, sí, realmente fue valiente. Así que, bueno, gracias. Tengo una pregunta aquí de Ramón. Dice, Dios es un hacedor y crea cosas de la nada. El hombre también es un creador, pero crea cosas de otras cosas. Hoy día las ciencias están creando tantas cosas que muchos afirman que quieren ser igual a Dios. ¿Podrá llegar el hombre a alcanzar a ser como un Dios? Bueno, mire, Ramón, no hay que esperar a la ciencia actual. Para Nicolás de Cusa, el hombre como es creador, es llamado un segundo Dios. Y Nicolás de Cusa lo llamó un segundo Dios, tomando esa fórmula hermética. Ahora, ¿qué es lo que el hombre no puede crear? No sé hoy, pero en la época de Nicolás de Cusa. No puede crear, o sea, puede transformar la materia, pero no la puede crear. Hoy día, bueno, hay algunas materias que pueden crearse. Pero, bueno, restringiéndonos al pensamiento de Nicolás de Cusa, lo que hombre comparte con Dios es su capacidad creadora. Y en cuanto creador, él lo llama un segundo Dios. Y lo que crea son tanto los entes racionales como las formas artificiales. Y ahí hay un mundo infinito de posibilidades. Porque, bueno, él pone el ejemplo de la cuchara, la forma... Las invenciones humanas de hoy en día. Realmente el hombre es un segundo Dios. Siempre que aceptemos que hay un primero, ¿no? Que hay un Dios. Estamos partiendo de ese supuesto. Así que, bueno, gracias por la pregunta, Ramón. Muy buena pregunta. Sí, claro que sí. Pero justamente lo que me gustaría señalar es lo siguiente, porque es un poco la perspectiva de esta semana, ¿no? Es mostrar cómo partimos de un tópico tradicional del cristianismo y se va, de alguna manera, radicalizando hasta convertirse en algo que da un salto. Un salto hacia otra cosa. En este caso en particular. Nicolás de Cusa parte de la idea cristiana, del tópico cristiano, de que el hombre fue creado imagen y semejanza de Dios. Eso lo distingue del resto de las criaturas. Las otras cosas no son imagen de Dios, son despliegue de Dios para él. Y hay un abismo entre ser despliegue o ser imagen. Ahora, cuando se pone a fundamentar qué es lo que lo hace imagen, qué es lo que lo hace distinto de otros seres creados, dice, es su virtud creativa. Ninguna otra cosa en la creación tiene la fuerza creadora que tiene el espíritu humano, la mente humana, hasta tal punto que inventa formas artificiales que no las coque a la naturaleza. O sea, las inventa. Hasta ese punto llega el carácter creador del ser humano. Entonces, fíjense que esto está dicho en el siglo XV, donde ciertamente es un siglo donde aparecen nuevos instrumentos, el mismo Cusano tenía algo parecido a un telescopio, tenía una clepsidra, le gustaban los aparatos técnicos de su época, como un preludio del Leonardo da Vinci, que es pocas décadas posterior a él. Pero imagínense eso llevado al día de hoy. Bueno, es realmente increíble lo que el espíritu humano puede crear sin imitar la naturaleza. Que eso es la, justamente, el Cusano trasciende esa idea de que el arte es imitador de la naturaleza. Esto lo decía Aristóteles. No, el arte humano es completamente creativo, no solamente imita la naturaleza. Así que bueno. Hay otra pregunta de Carlos en el chat que dice, profesora en la clase de ayer, comentó que Dios es todo lo que puede ser, sí, y en consecuencia es lo más grande que se puede pensar. Pero a la vez, lo más pequeño que puede ser, sí. Bueno, Carlos, justamente ahí está, esa es la idea de la coincidencia de opuestos en lo absoluto que plantea el Cusano. Él dice, máximo es aquello mayor que lo cual nada puede ser. Pero, y ahora voy a tratar de explicarlo un poquito más, a ver si se entiende. Cuando se dice máximo, no es la cima de una montaña, no es el punto más alto. No es que hay cosas cada vez mejores, 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 y hay una que es la máxima, y ese es Dios. No. Dios es lo máximo en el sentido de que está fuera de toda comparación con otra cosa. Entonces, si yo no pienso, así como pienso lo máximo, que nada puede ser, pienso en el otro extremo, algo menor que lo cual nada puede ser, eso tiene necesariamente que coincidir con lo máximo. ¿Por qué? Porque no pueden, si no serían dos cosas comparables, y Dios no tiene comparación con nada. Por eso no es posible. Es decir que Dios es lo mínimo posible, es decir, no hay oposiciones en Dios. La oposición máximo mínimo no vale para Dios. Porque Dios es todo lo que puede ser. Lo máximo y lo mínimo. Coincidiendo. Bueno, espero que haya sido claro. Carlos, no. Que haya sido claro. Ah, y aquí me salteó César, después vuelvo y Carlos dice, ¿se comprendería Dios es lo más grande y lo más pequeño a la vez, según Nicolás de Cusá? Sí, lo más grande y lo más pequeño sin oposición entre sí. Porque lo importante es decir sin oposición entre sí. No como opuestos. Lo grande y lo pequeño no se oponen. Sino que la posibilidad de ser todo es sin oposición. Esta es la idea. Y eso también combina con que todo es en Dios. Si está en lo más grande y lo más pequeño, nada se da por fuera de eso. Todo es Dios. Y la idea de posibilidad de ser ayuda mucho a pensar eso. Porque no es todo lo que está haciendo, sino todo lo que es posible de ser. Todo lo que es posible de ser se iguala y coincide en Dios. La idea de posibilidad es muy importante en este paradigma metafísico. Dios no es todo lo que está haciendo. Es todo lo posible de ser. Muy importante. Todo lo posible de ser. Es como si fuera la posibilidad pura siendo. Pero en cuanto a posibilidad. Bueno, ya estoy hablando un poco difícil, como hablamos los filósofos. Pero bueno, espero que se entienda. Si no, repregunte, Carlos. Y voy a la pregunta de César ahora. Dice, el verdadero creador primero es el ser o los seres, que da forma individual o conjugada, y la esencia de esa energía creadora y hace en la multiplicidad humana y de la vida misma. Bueno, no sé si entiendo bien su pregunta, César. Lo voy a restringir al pensamiento de Nicolás de Cusa, porque tengo que responder sobre una doctrina en particular, todos estos conceptos que aparecen aquí. Y Dios es lo uno para él. Lo uno coincide con el ser. Entonces, nada está fuera de la unidad y nada está fuera del ser. Pensemos eso. Nada de lo que es está por fuera del ser. En este sentido, el cusano dice, no tiene sentido preguntar por la existencia de Dios. Preguntar por la existencia de Dios significa preguntar si el ser es. No tiene sentido la pregunta. O, mejor dicho, la pregunta involucra la respuesta. El ser es, si no, no es ser. Se da cuenta. Entonces, Dios es ese ser que es el fondo de toda multiplicidad. Todo lo finito se recorta sobre ese fondo que es el ser infinito de Dios. Esa es la postura del cusano. Espero que se haya entendido. Por eso él dice que todo lo múltiple es explicatio de y despliegue de Dios. Recuerden esta idea de teofanía. Mostración de Dios. O sea, nada está fuera de Dios. ¿Y qué es lo finito? Mostración de Dios. ¿Y Dios cómo se muestra? Se muestra limitadamente. Con límite. ¿Por qué? Para ser visible. Para poder ser captado de alguna manera. Ahora, cuando es captado en lo visible, que tiene límite en lo finito, lo puedo conocer, pero conjeturalmente. Porque eso no es todo Dios. Es algo que aparece de Dios. Ahora, cuando conozco lo finito, ¿conozco algo de Dios? Por supuesto que sí. ¿Conozco todo Dios? Por supuesto que no. Entonces, es importante entender esto. Dios es en sí mismo y en todo lo que es. Digamos, en su esencia pura. Pero es alcanzable en su mostración. Cuando lo alcanzo en su mostración, cuando lo alcanzo en lo finito, porque mido semejanzas y diferencias, porque comparo, porque proporciono, entonces ese conocimiento lo llamo conjetural. Es un conocimiento de la verdad en la alteridad. Bueno, y ese conocimiento conjetural me dice algo de Dios. Y recuerden, me gustaría que se quedaran con esta idea, que a mí me parece como la más importante para entender lo que el cusano quiere decir. Y es que cada ser humano tiene su propia explicitación conjetural. Interpreta ese libro del mundo en el que Dios se expresa de distintos modos. Y ninguno da la interpretación más verdadera, más válida de ese libro. Pero todos contribuimos a leerlo. Entonces hay una idea de intersubjetividad, de que los universos simbólicos de cada ser humano contribuyen a entender mejor la realidad. Ninguno lo entiende totalmente. Pero todos contribuyen a entenderla un poquito mejor. Y eso me parece que es realmente muy interesante, porque es como una comunidad de interpretadores, una comunidad de congnocentes de ese libro del mundo, que es donde Dios se expresa. Ahora, no hay un... El lector, el único que lo sabe leer bien, no es ni el Papa, ni no es nadie. Todos damos una lectura que es plausible. Y es juntando nuestras lecturas donde vamos a conocer mejor el sentido del libro. Y me gustaría que nos quedemos con esa idea. Bueno, acá me pregunta Ramón por el argumento odontológico de Anselmo. Y es muy curioso, porque si ustedes lo recuerdan, Anselmo parte de una fórmula de máximo, que es muy parecida a la que dice el cusano. Él dice, creemos que Dios es aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado. Y el cusano dice, creemos que lo máximo es aquello mayor que lo cual nada puede ser. Ahí cambia en ser pensado, o sea. Ahora, el argumento odontológico de Anselmo, como todo lenguaje para el cusano, es una invención simbólica, por supuesto. Pero si uno va al corazón de lo que el argumento tiene, es bastante similar a lo que dije al respecto del ser, la inutilidad de la pregunta acerca de la existencia de Dios. Porque Anselmo diría, basta pensar en aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado para saber que existe. porque si no, no sería lo mayor que nada puede ser pensado si le faltara la existencia. Eso diría el argumento de Anselmo. Y es bastante parecido a lo que dice el cusano. La pregunta sobre el ser, que es Dios, involucra la respuesta. O sea, el argumento odontológico, yo diría que es llamado argumento porque Anselmo usa la palabra argumento, dice, unum argumentum, así lo dice en el proslovium, pero no debe ser entendido como una deducción, no es una deducción, es como una especie de intuición el argumento de Anselmo. Es cuando capto que Dios es aquello mayor que nada puede pensarse, entonces, necesariamente, le tengo que conferir la existencia. y es como pensar, apenas pienso, es como decir, apenas pienso en el ser, me doy cuenta que es, no necesito deducirlo. Ahora, todo esto que acabo de decir, todas estas palabras, es nuestro aparato simbólico para el cusano, por supuesto, todo es símbolo, toda palabra es símbolo, todas. Así que bueno. Gracias por la pregunta, Ramón. Me silencio, porque está el ruido, pero los escucho o los leo. no sé si pudieron leer alguno de los textos, yo sé que en la semana es complicado, pero bueno, les sugiero que revisen esos textos que están en, que hemos subido al drive de la bibliografía de la unidad tres, porque, porque los ayudará a complementar bastante lo que, lo que vimos en las clases. Así que bueno, si quieren hacer alguna otra pregunta o comentario, no sé si quieren hacer no, no es el gusano, Ramón, me pregunta Ramón porque le decían el gusano, no, es el pusano, con C, porque su pueblo natal es Cues, con K, que es un pequeño pueblo a orillas del Mosella, en el sudoeste de Alemania, este, es el gusano, con C, así como, es por su, es su toponímico, digamos, por su lugar de nacimiento, el gusano, lo pongo ahí, así como a, a Bruno le dicen el nolano, este, este es el gusano, con C, Buenas tardes, por eso fuera una pregunta, el curso, está siendo grabado, lo escucho César, sí, este curso está siendo grabado para poder, escuchar nuevamente, para poderse escuchar el nuevo, ¿me escucha? Yo creo que sí, porque yo escucho que, se grababa primero, ¿me escucha? ¿dónde se tiene acceso a la grabación? ¿hay algún sitio? ¿no? ¿dónde se tiene acceso a la grabación? Hola, se me desconectó, no sé si me escuchan, hola profesora, sí se le escucho, sí, bueno, sí, entonces, estaba hablando César, y yo no lo pude escuchar, no sé si quieres, César, repetir la pregunta, está preguntando, si está grabado el programa, ah, ok, bueno, entonces, voy por las preguntas, por el chat, dice ahí, entonces, para la única religión, que existe el purgatorio, para llegar a la salvación, sería la de Cristo, las demás no, lo argumentan de tal forma, pero sí, tiene encargo, si existe un Dios para todas las religiones, con distintas interpretaciones de fe y doctrina, bueno, hay que decir esto, la idea del purgatorio, es algo del siglo XII, recién, hay un libro del historiador Jacques Legault, que se llama, La invención del purgatorio, no, no están en las otras religiones, y es una especie de invención, con todas las comillas del siglo XII, después, Carlos pregunta, si, si Cusa admite dos facultades, razón y entendimiento, sí, es así, es así, Carlos, para él, la ratio, la razón, es la que se rige, por el principio de no contradicción aristotélico, es decir, aquel que dice que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, y bajo el mismo respecto, o bien, que una proposición, si una proposición es verdadera, su contradictoria es falsa, y viceversa, esa es la razón, en cambio, él dice, el intelecto, puede captar la coincidencia de los opuestos, a diferencia de la razón, por eso, la doctrina de la ignorancia, es una doctrina intelectual, no racional, y él dispara contra la teología racional, porque él dice, si es teología, si es un discurso acerca de Dios, y Dios es coincidencia de los opuestos, entonces, no puede ser objeto de la razón, que se maneja con el principio de no contradicción aristotélico, así que sí, él hace mucho hincapié en esa diferencia, entre la razón y el intelecto, como dos facultades muy diferentes, el purgatorio es simbólico, dice Alberto, bueno, todo es simbólico, Alberto, para el gusano, todo discurso es simbólico, y conjetural, incluso dice, piensen que es un cardenal de la iglesia, y dice, hasta la palabra de la Biblia, es un discurso conjetural, a excepción del tetragrammaton, no sé si saben lo que es eso, son las cuatro letras de la palabra llave, en hebreo, para él, esa es la única palabra que no es conjetural, que no es una invención humana, porque, y él dice, y la prueba de que no es una invención humana, es porque es impronunciable, hay que ponerle las vocales para poder pronunciarlas, son cuatro letras que vienen directamente de Dios, todo lo demás, él no es que dice que no es una palabra sagrada, la de la Biblia, pero es un discurso humano, conjetural, porque fue escrita por hombres, a partir de una revelación, pero fue escrita por seres humanos, y en tanto tal es un discurso simbólico. ¿Qué es la Biblia? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, doctora, solamente quería decir que, bueno, con eso es una cuestión, también es una conjetura, pensar en cómo, qué pensamiento tendría Nicolás de Cusa, en otro contexto histórico, o en otra época, porque lo que yo entiendo, humildemente, mi escaso conocimiento del tema, lo que yo veo, pues interpreto de esa manera, que él es como una mezcla de su pensamiento, de lo filosófico con lo religioso, ¿no? Y depende del contexto y de su formación, como eclesiático también, como ya se había mencionado anteriormente, pero no se puede conjeturar que, como, aunque uno también se sienta a veces tentado en eso, igual que en historia y otras disciplinas, a pensar qué hubiera pasado, o qué hubiera sucedido, cómo hubiera pensado en otro momento histórico, o en otro contexto, en otro contexto, de tiempo, cómo hubiera pensado Nicolás de Cusa, por ejemplo, si estuviera en el momento histórico, lo que nos encontramos ahora mismo, es una conjetura, ¿no? Sí, sí, Héctor, por supuesto, todo es conjetura, dice, mire, yo me dedico a la historia de la filosofía, y reivindico, digamos, el estudio de los pensadores en su contexto, ustedes saben que hay una gran disputa, sobre todo con la gente que hace filosofía analítica, donde se toman los problemas filosóficos, y los argumentos filosóficos, y se pueden tomar desconsiderando el contexto, o sea, sin pensar en el contexto en el que fueron formulados, por ejemplo, el argumento de Anselmo, es una manera de argumentar, que vale por sí misma, que pudo haber sido dicha por Anselmo en el siglo XI, o por un pensador del siglo XX, sí, es cierto, el argumento puede ser formalizado, y puede ser considerado, pero atención, para comprender bien el pensamiento de Anselmo, hay que ver en contexto, él formuló ese argumento, hay que ver que él formuló ese argumento, para darle herramientas, a los monjes benedictinos, para demostrar que era posible, con las herramientas de la razón, fundamentar los datos de la fe, porque estaban los dialécticos, hostigándolos, y mostrando que la razón, podía llegar a contradicción, respecto al dogma, etcétera. Entonces, si yo no entiendo todo eso, es difícil que entienda cabalmente, el argumento de Anselmo, por más que lo pueda formalizar. Entonces, yo reivindico, completamente, el estudio, de los autores, en su contexto. No sé, qué hubiera dicho, Nicolás de Cusa, hoy, y tenemos que entender, lo que dijo, en el contexto, que lo dijo. por eso digo, no digo, va contra los argumentos racionales, sin más. Digo, él está pensando, en la escolástica de su tiempo, y cómo argumentaba la escolástica de su tiempo, y contra eso va. ¿No? Entonces, por supuesto, que una vez que uno analiza los pensadores en su contexto, puede ver qué de eso nos hace pensar hoy, qué es lo que estamos tratando de hacer ahora, si no es una letra muerta, decir, bueno, lo estudio como si fuera una pieza de museo, que quedó en el pasado, y que hoy no me aporta nada. No, por supuesto que no. No sirve para pensar hoy, pero primero los tenemos que entender en su contexto. Así que yo eso lo reivindico completamente. Y bueno, y hoy, no sé, pensaría alguna otra cosa. No puedo conjeturar qué podía pensar hoy. Pero gracias por la intervención. Sí, de nada, doctora, sí, es que siempre uno tiene que ver las cosas, de acuerdo al contexto, ¿no? No hay que salir, no hay que perder de vista eso. Completamente, completamente. Y eso, cuando uno plantea cosas anacrónicas, o por ahí dice, qué sé yo, qué machista Tomás de Aquino. No, no son términos para esta época, digamos, o hay que ver los contextos, eso de aplicar categorías actuales a problemas, pasados, es siempre complicado. Sí, claro, eso es lo que vemos, que cuando se trata de juzgar acciones de una persona, que lo ha hecho en el siglo XI, a diferencia del siglo XX, desde el punto de vista moral o ético, es, es totalmente, de pronto hacer esas interpretaciones, totalmente, como se dice, alada de los cabellos, como, como, completamente, completamente, y de, y de todas formas, y si quieren ubicarlo en las, en el momento actual, se pierde totalmente la esencia en el fondo. Completamente de acuerdo. Somos nosotros y nuestras circunstancias, como dice, no recuerdo quién dijo eso, Ortega Setz. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Porque la verdad que las preguntas y los comentarios, como ven, nos hacen recuperar los temas, y repasarlos, así que, son bienvenidas. Y yo preferiría, digamos, que haya ahora, no cortar, porque mi comunicación es muy endeble, este, así que si les parece, no hacemos la pausa de siempre, y continuamos hasta que haya preguntas y comentarios. Gracias. Gracias. Bueno. Ya no hay ningún comentario o pregunta. Lo que quiero decirles es lo siguiente, esta es mi, mi última clase en este, en este diplomado, pero yo quedo a disposición de ustedes, les voy a poner en el chat, este, mi mail, y ustedes pueden coplearlo, y cualquier consulta o dificultad que tengan con las lecturas, este, yo quedo a disposición para lo que, para lo que busquen, ahí, no sé si pueden, a ver si quedó, ahí está, ah, no, está mal, esperen que está mal, este, vamos a cortar, no, bórrenlo, a ver si lo puedo borrar, ahora, ahora lo voy a poner correctamente, abajo del purgatorio, ahí está, ahora sí, ese es el correcto, así que bueno, ahí les queda mi, mi mail, este, y quedo a disposición para, cualquier, este, duda que tengan, recuerden que, este, mi especialidad es, la edad media, ahí, puedo responder, la filosofía, en la edad media, la filosofía medieval, este, ahí, este, si puedo ayudarlos con algo, eh, encantada, y bueno, no sé si Mercedes está por ahí, ¿no? bueno, parece que no, bueno, este, finalmente, no sé si quieren hacer algún comentario general, sobre esta semana, si, si les pareció, más o menos que, que quedaron algunas ideas claras, y con esto vamos cerrando. Para mí ha sido una excelente semana, muy bien, todos los temas que se han visto, de, de San Agustín, de Maclavero, todos los símbolos que vio José Montilla, ha sido bastante excelente, hemos aprendido bastante, yo aprendí bastante, y le agradecemos, su clase, tu mamaría que ha tenido para explicar muy bien las cosas, la mamá tenía bastante para los próximos módulos, porque nos va a hacer bastante falta, así que gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias Ramón, yo los despido, espero que los próximos módulos sean, ya van a estar más cercanos al mundo actual, así que, espero que les sean bien fecundos, y bueno, quedo a disposición, para lo que necesiten, así que, muy buenas tardes, y mucha suerte con lo que sigue. Gracias doctora, los antecedentes siempre son importantes. Siempre, nos ayudan a conocer mejor, lo que viene. Son fundamentales, porque realmente, nosotros no salimos de la nada, así como generación espontánea, tenemos todo un mundo, una gran cantidad de años, y de tiempos, y de edades, y era, contextos históricos, geográficos, y todo lo demás, detrás de nosotros, y de ahí surge también, la forma en que cada uno piensa, ¿no? Porque usted también lo mencionó, de una manera más académica, de lo que lo estoy diciendo. No, sí, pero es así, no nacemos de, de la nada, sino que tenemos una historia, que, y la manera en que pensamos, no nos damos cuenta, hasta qué punto está, formateada, por una humanidad, que viene pensando, ya hace siglos, ¿no? Así que bueno. Claro. Bueno, muchas gracias de nuevo, doctora. Gracias a ustedes por la atención, y mucha suerte con lo que, lo que viene por delante. Gracias. 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 Gracias.